Tema 2. Buenas prácticas. Diferentes organizaciones alrededor del mundo han desarrollado sus propias prácticas para la gestión de la seguridad de la información, cuyo propósito es cumplir los objetivos identificados anteriormente, los cuales permiten controlar los riesgos, gestionar eficientemente los procesos y alcanzar un desarrollo empresarial sostenible. A continuación, se hace un desglose sencillo de buenas prácticas, estándares y marcos de referencia en seguridad de la información, clasificados de acuerdo con el enfoque que le han brindado sus creadores, como lo fue Harris. Desarrollo del programa de seguridad. Normas internacionales de la serie ISO-IEC 27000 sobre cómo desarrollar y mantener un SGSI. Desarrollado por ISO-IEC. Han sido reconocidas por la industria de la gestión de seguridad. Desarrollo de arquitectura empresarial. Marco de arquitectura empresarial Sackman Framework. Utilizado para definir y comprender un entorno empresarial. Desarrollado por John Sackman. Marco de arquitectura TOGAF Enterprise. Utilizado para definir y comprender un entorno empresarial. Desarrollado por The Open Group. Marco de arquitectura del Departamento de Defensa de DODAF, Estados Unidos. Asegura la interoperabilidad de los sistemas para cumplir los objetivos de la misión militar. Marco de arquitectura MODAF. Utilizado principalmente en el apoyo militar a misiones realizadas por el Ministerio de Defensa británico. Desarrollo de la arquitectura empresarial de seguridad. Marco Zapasa. Arquitectura de seguridad empresarial basado en el riesgo de mapas de iniciativas comerciales. Similares al Marco Sackman. Desarrollo de controles de seguridad COVID-T. Conjunto de objetivos de control para la gestión de tecnologías de información. Desarrollado por la Asociación de Auditoría y control de sistemas de información. ISACA. Y el IT Governance Institute. ITGI. SP853. Conjunto de controles para proteger los sistemas federales de los Estados Unidos. Elaborados por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Gobierno Corporativo. COSO. Conjunto de controles corporativos internos para ayudar a reducir el riesgo de fraude financiero. Desarrollado por el Comité de Patrocinio de Organizaciones. COSO. De la Comisión Treadway. Gestión de proceso. Procesos ITIL. Para permitir la gestión de servicios de tecnología de información. Desarrollados por la Oficina de Comercio Gubernamental del Reino Unido. Estrategia de gestión 6-6-My Business. Desarrollada por Motorola. Con el objetivo de mejorar los procesos comerciales. Procesos de integración del modelo de madurez de capacidades. Modelo de mejora desarrollado por Carnegie Mellon.